El sol de allá, les echa este polvo, un sabroso Yo soy el brujo, yo soy el mago, el que adivina y hace milagros El consentido de las mujeres, descubro y sano el mal que tienen Preparo un polvo, muy exitoso, que ya lo llaman el milagroso Y me lo exigen, en las recetas, porque ese polvo, le va a estar muertas Mi agenda siempre vive repleta, no doy abasto con mi gentela Mi consultorio, hasta los ojos, ahí les aplico su milagroso Y las solteras, me hacen corrillo, pa' que les hurta el tal polvillo Y las casadas, que ni se digan, no me hacen ruedo, pero hacen fila Las solteronas, mejor retean, piensan que mueren, y no lo prueban Las veteranas, se esperan mucho, esas se jartan, hasta los cunchos Para que lo bailen y lo gocen, en Caracas, Venezuela Mi fama corre por todas partes, muchas me buscan pa' consultarme Y algunos hombres, también lo han hecho, pero con ellos, si es muy arrecho Y eso me ruegan, y me suplican, que les aplique la formulita Y yo les pido, que me comprendan, que ese polvito es para mis nenas Mi agenda siempre vive repleta No doy abasto con mi gentela Mi consultorio, hasta los ojos, ahí les aplico su milagroso Las dudas dicen, ya no hay lamento Con esta vaina, se olvida el muerto Las divorciadas, también lo han dicho Con este polvo, pa' que marido Las colegialas, me lo han pedido Porque les abre, el apetito Ese polvito, si es una nota Yo no lo digo, lo dicen todas Con este polvo, pa' que marido Con este polvo, pa' que marido Con este polvo, pa' que marido